hey qué onda bienvenidos a otro vídeo aquí en mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing de la película x-men días del futuro pasado versión raw y pues bueno si tanto ya que comentar comencemos con este unboxing esta película la compré en amazon con el precio de 175 la verdad valió mucho la pena y bueno ya le retiene el plástico y podemos apreciar mejor la portada aquí podemos ver los personajes principales aquí podemos ver que incluye versión cine y versión extendida aquí podemos ver el audio master hd y full hd aquí en el lomo podemos ver unos logos el título de la película y el logo de training center y fox aquí en la contraportada podemos ver las imágenes escenas de la película y podemos ver a storm a wolverine a row a mystic a bobby y a row y aquí más personajes a wolverine y a que este sentinela y aquí podemos ver la hipnosis y aquí lo que incluye que vienen dos discos en el disco uno incluye las dos versiones tanto como el cine y la versión raw y el contenido extra mientras que para en el disco 2 también vemos material extra y podemos ver un vistazo a los contos fantásticos que la verdad a mí no me gustó esta versión pero bueno y aquí podemos ver las especificaciones del disco y podemos ver los audios inglés 7.1 inglés 5.1 español 5.1 francés 5.1 subtítulos ingles español y sí y podemos ver la duración la versión extendida 148 minutos y la versión de cines 131 minutos y ahí podemos ver los respectivos créditos y más logos y bueno ahora vamos a ver el disco bueno los discos y me gustaron mucho los artes aquí podemos ver la equis y también aquí aquí podemos ver que contiene las dos películas tanto versión cine y versión raw y aquí material extra y bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo unboxing de esta película y bueno esta película me ha gustado mucho aunque la superó la película de apocalipsis me ha gustado más pero esta no se queda atrás me gusta mucho la trama y pues eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho este vídeo unboxing de la película X-Men días del futuro pasado no olviden suscribirse a mi canal para más vídeos y seguirme en mis redes sociales que están a presión en la pantalla nos vemos para la próxima que será mostrar ya mi colección de películas que tengo hasta el momento sería como una actualización y pues sí eso sería todo por vídeo de hoy y nos vemos para la próxima en el siguiente vídeo adiós y